Sobre el tema del diplomado en juicios orales, es importante que los abogados se actualicen con el nuevo sistema penal acusatorio. Estamos próximos a iniciar 10 años de este nuevo sistema penal acusatorio en todo el país. Desafortunadamente estamos un poco retrasados en el estado de Sonora. No obstante, con este tipo de diplomados vamos a capacitar a todos los abogados del sur del estado. Claro que sí, nos visita el doctor Germán Guillén, un abogado muy prestigioso en el nuevo sistema penal acusatorio. Tenemos ponentes como jueces sumamente actualizados con este nuevo sistema penal. Pues está muy bueno, tiene mucha información, nos ayuda mucho a nosotros en la carrera. Muy interesantes, muy profesionales son ellos. Nos ayudan mucho a hacer más fácil los estudios en la carrera y todo eso. Se relaciona mucho con nosotros, que hacemos informes, que hacemos parte de novedades de IPH que se están haciendo ahora, que es el nuevo proceso penal. Bueno, pues ya uno tiene la idea más o menos de lo que están exponiéndolas aquí. Entonces, pues bueno, tener las nuevas ideas, ir aprendiendo a actualizarse. Y pues, qué bueno que estamos aquí, que estamos aquí aprendiendo más. Invitarlos a todos a este diplomado en juicios orales que se va a llevar a cabo aquí en Guatabampo, Sonora. Claro que sí, es para estudiantes, abogados, litigantes. Y el horario es los viernes, son dos viernes de cada mes, de cinco de la tarde a nueve de la noche. Sumamente accesible y sobre todo los horarios. Ybung, לי. Con. Y Sama, yo. Ad headlines.